Consejo número 3. Su joven tiene que abrir su propia tarjeta de crédito. Esto se va a hacer con un Secured Credit Card, como Credit One, Capital One o Premier. Entonces, estas tarjetas, como son garantizadas que le están dando crédito, a usted le toca pagar para que te manden la tarjeta y te den una línea pequeña. El punto de esta tarjeta es empezar y crear crédito. Entonces, solamente se debe de utilizar para poner gas y mantener un balance muy, muy bajo. En seis meses, si su joven ha hecho los pagos a tiempo y ha mantenido el balance bajo, la compañía le va a aumentar la línea de crédito. También Discover tiene una tarjeta de crédito si su joven está en colegio. Para cualquier cosa, estamos aquí para ayudarle y, más que nada, se trata de educación. Su joven tiene que saber que las tarjetas de crédito siempre se deben de mantener a mitad del balance o menos. En Haciendo Esto, usted está creando buen crédito y también tiene la oportunidad de poder financiar otras cosas en el futuro. Muchas gracias. Chao. 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 ¡Gracias!